Bueno, pues ya está Javier Rebeil, como todos los lunes, o casi todos los lunes. Casi todos los lunes. Me hace carrilla, me haces carrilla, pero está bien, bien merecida, me la gané. Pues digo, contento, siempre vengo, pero más cuando me piden cosas así. Específicas, sí. Así es. Perdón, Javier, nada más por si alguna de las personas que nos está viendo ahora no escuchó el antecedente. Bueno, hace unos días dijimos, vamos, mientras se vayan destapando aspirantes, algún puesto, en este caso, a la presidencia de la República, pues vamos a ir conociendo sus números. La semana pasada conocimos de Xochitl. ¿Por qué empezamos con Xochitl? Porque fue la primera que se definió. Y ahora le toca a Claudia Che. Así es, vamos por orden. Así es. Bueno, hablando de Claudia, su nombre es Claudia Sheinbaum Pardo, es su nombre completo. Y ella es del 24 de junio de 1962. Los números de su nombre son 8, 3 y 5, ¿sí? Esto quiere decir que esto le ha ayudado a ella con mucho orden, con mucha estructura, digamos, para poder hacer las cosas, lo que ha concretado. Hay que recordar que el 8 es el como el director de la empresa, digamos, el que sabe ordenar, sabe estructurar proyectos, cosas, tiene un buen sentido de la economía, que también te ayuda de cierta forma a dirigir personas, ¿no? Entonces, obviamente, si lo combino con la parte del 3 y el 5 que tiene, pues esto le ha ayudado también a que la comunicación con otras personas sea más fácil, comunicar, no sé, situaciones, proyectos. También el 5 habla mucho de ese como magnetismo y la facilidad del contacto con otras personas, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando como de su nombre, ¿no? Lo interesante de Claudia es la estructura del mapa numerológico de su fecha de nacimiento, que en este caso tiene lo que le llamamos la triada en la numerología. Esto es cuando solamente el 3, el 6 y el 9 aparecen en la, pues en el mapa, ¿no? En su mayoría, ¿no? Entonces, ella curiosamente tiene estos números, ¿no? Entonces, hay numerólogos que a esto les llaman el número de los artistas, ¿sí? Personalidades como Ricky Martin, como Jessica Chastain, tienen este tipo de combinaciones que la verdad es muy raro que alguien común y corriente lo tenga, ¿no? De hecho, mandé una imagen donde viene el mapa para ver si la pueden poner para que se den una idea de qué estoy hablando, porque luego lo hablo de la triada y como que a lo mejor para mí se me hace muy fácil estructurarlo, pero es difícil de visualizar, ¿no? Porque tú defines, tú tienes, aquí está, mira, tú tienes... Entonces, ahí estamos viendo que dice mapa numerológico y si vemos en ese mapa, pues solamente tenemos un cero en la parte de izquierda de abajo y lo demás, pues son esos números, ¿no? Entonces, esta combinación, por lo general, a diferencia de verlo a lo mejor aisladamente como el camino de vida, como el número personal, se ve como un conjunto, ¿sí? Entonces, esta combinación a ella le da esa facilidad de sensibilizar con otras personas, de ser, digamos, empática con las necesidades de otros también. Obviamente, le da esa facilidad de contacto con otras personas, porque al tener, digamos, estas características, en teoría para ella, en teoría debe de ser fácil el, pues, pararse en un podio, en, este, pararse ante un reflector, dar una entrevista, dar una conferencia, o sea, toda esta combinación es algo que para ella es algo que se le puede dar fácilmente. ¿Esta combinación, de alguna manera, también contempla el perfil científico de ella? Sí, para allá iba, qué bueno que lo pregunta. Si vemos la conformación, la mayoría de los números ahí son nueves, ¿sí? Entonces, siempre es importante ver cuál es el que predomina más. En este caso es el nueve. Entonces, ahí es donde entra esta parte de la ciencia, ¿sí? De lo que haya estudiado. Por eso le interesan mucho las cuestiones del medio ambiente, ¿sí? Las cuestiones de la investigación. Y, de cierta forma, hay que acordar que el nueve toca esa parte de la empatía con otras personas, de mi interés por el bien colectivo de otros, ¿sí? De siempre estar como sirviendo a otros, que ahí, pues, de cierta forma, es lo que tratamos o lo que se busca en un perfil de alguien que aspire a ese tipo de puestos, ¿no? Este, también, el nueve predominante es lo que le ha ayudado a tener, a lo mejor, digamos, esa ambición buena de trazar esos planes, de poder lograr las cosas, donde ella se ha sentido autosuficiente y madura para poder lograrlas, ¿no? Este, también, pues, recordar que esta conformación te da ese prestigio, esa fama, como ese reconocimiento que a mí me gusta obtener al estar en ese tipo de espacios o al estar en ese tipo de lugares. Pero aquí es importante que con ese nueve siempre es enfocado hacia el bien común. ¿Sí? Entonces, creo ahí que, si estamos hablando de su carrera política, de lo que ha hecho, pues, al final de cuentas, ha enfocado esos esfuerzos para el bien de otras personas, para el bien del país, digamos, y, pues, de cierta forma, checa toda esta parte de, pues, que la vemos en la televisión, de que la vemos en el, de cierta forma, en plataformas de este tipo. ¿Qué es visible, pues? Así es. ¿Qué es una mujer visible, no? Exactamente. O sea, este, si, si, si no, no fuera política, ¿no? Ahora, Javier, el, el... Me faltó, perdón. El año que está en un año número uno, ¿sí? Esto quiere decir que esté en un año de inicios. Ok. ¿Sí? Entonces, no es raro que este año es cuando, digamos, la, pues, se haya destapado, o que haya sido las elecciones internas y que ella haya quedado como candidata. Entonces, aunque no han empezado las elecciones, desde este año ya es un nuevo comienzo para ella, ¿sí? Entonces, de cierta forma, pues, marca un parte de aguas en una, en el inicio de una realización que va a durar nueve años para ella, ¿no? Ajá. Entonces, ahí checa esa parte también. Órale, órale, qué interesante. Ahora, este, en el mapa que vimos en la imagen anterior, Juan, en la imagen que vimos, decimos, ahí está un mapa amplio, esto se toma con base en el nombre, en la fecha de nacimiento. El mapa que vimos ahorita en pantalla sale de mi día, mes y año de nacimiento. Ajá. Con esos tres números sale todo ese mapa, hay una serie de cálculos que se tienen que hacer para acomodar cada pilar y, obviamente, cada uno de esos números representa algo muy específico como en mi camino de vida, el número personal, de cierta forma, la etapa de vida en la que yo estoy, ¿sí? También, entonces, es el que se usa para hacer las lecturas muy específicas en una consulta. Esto, esto es lo que tú le sacas, ¿este mapa es el que sacas cuando una persona va a consultar? Ese mapa y los tres números del nombre que estaban en la parte de arriba. Ok. Sí, que salen en el mismo mapa. Muy bien. Bueno, pues ahí tiene usted en pantalla el número telefónico a través del cual puede localizar a Javier y también sus redes sociales para que siga sus contenidos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Javier, que tengas muy buena semana. Igualmente. Vamos a una pausa breve, volvemos.